Bienvenidos a un nuevo video donde estaremos reparando una bombilla LED que ya no quiso funcionar. Vamos a ir probando LED por LED con una batería de 9 voltios. Es una de las cosas que los fabricantes de estos focos no le gustaría que supieran reparar porque así ya no tendrían que comprar otro. Todos los LED que hemos probado están funcionando correctamente. Aquí tenemos al culpable del por qué esta bombilla no funciona, así como este LED debería de encender de fuerte pero no lo hace. Ya tenemos la bombilla desarmada para ponerle un puente de lado a lado en el LED dañado ya que estos LED dan secuencia uno con otro y debería de funcionar sin problemas. Como pueden observar la bombilla funciona correctamente sin problema. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Me dejes un comentario en que te pares yo este video y si te ayudo en tu problema con tu bombilla. Aquí se alcanza a mirar el puente que le hemos colocado. Así es. Gracias por ver el video